La participación que nadie se esperaba en la séptima edición de La isla de las tentaciones es la de María y David, que salieron de la edición pasada como pareja cuando David no aguantó los encantos de María en su villa y traicionó a Elena, su novia, que sufrió lo más grande viendo como cada día su pareja le daba más igual a ella. Ahora que David decide ir con María después de ocho meses juntos a poner a prueba su amor, parece que lo mal que lo pasaba Elena será lo mal que lo pase María, diciendo incluso que su relación está rota en los avances de las hogueras, viendo cómo David te deja llevar en las fiestas de las villas. Aunque su final está más que filtrado por ellos mismos, María ha querido dejar un recado a la que fuera ex de David, un vídeo de TikTok donde la ex tentadora ahora participante presume de lo fuerte y sana que está ahora mismo. Cuando todos esperan que me llegue el karma y el karma ya llegó a quien tenía que llegar. Una frase que podía ir dirigida a Elena, que no salió de la isla con David, se enamoró del jugador de fútbol Jeremy y tras menos de un año han roto y como ella sigue con David, ha demostrado que el problema era la Barbie y no el Ken. Dinos qué opinas de este mensaje si crees que es para Elena, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!